Bueno, ya estamos con los integrantes del recién nacido Observatorio Ciudadano de Guanajuato, tres buenos amigos, Carlos Barrera Stevenson, Guillermo Siliceo, Jesús Vadillo, que ya ha estado por aquí en otras ocasiones, en otro papel hace tiempo, bienvenidos. Muchas gracias. Pues a ver, ¿de qué se trata? Tenemos el antecedente del Observatorio Ciudadano de León, ¿es un modelo a seguir o en Guanajuato van a hacer las cosas de manera distinta? Bueno, y decir que la maestra Silvia Álvarez, que es la actual presidenta, pues ya vendría en otra ocasión, pero esta vez no pudo, pero ustedes están aquí representándola y representando al resto de los integrantes. Carlos, no sé si quieres empezar. Sí, con mucho gusto, Hernando. Antes que nada, un saludo a tus, este, radioescuchas, tele... Ah, es por internet, tele... Navegantes, televidentes, etc. No me adecuado todavía. No, también estamos en televisión. No me adecuado todavía las... Aquí en la luz están escuchados. Bueno. Sí, fíjate que esta es una iniciativa que surge de la inquietud que tenemos un grupo de guanajuatenses, de decir, bueno, pasan las elecciones y qué pasa después de hacer las elecciones. Vamos a ocuparnos de que las cosas se hagan de manera más transparente. El nombre de nuestro juego es transparencia y rendición de cuentas. Nosotros buscamos, pues, que los procesos de la toma de decisiones de la administración sean transparentes y que los ciudadanos tengan la corresponsabilidad que tienen que tener, ¿sí? De orientar, de buscar que el gobierno escuche la opinión y los puntos de vista que los ciudadanos adviertan a través de organismos que tengan, pues, la capacidad de analizar y sintetizar esta información para dar paquetes de información y decir, bueno, aquí está lo que la ciudadanía requiere, lo que la ciudadanía necesita. Y a su vez es que está lo que el gobierno propone. Vamos a ponernos de acuerdo y somos nosotros una interfase para tratar de que eso sea en el mejor de los caminos. Lo que satisfaga tanto a la administración pública en cada tipo de recursos y de posibilidades que se tengan y a la sociedad en el tipo de necesidades y de dudas que se tengan. ¿Cómo se garantiza la representatividad de este observatorio ciudadano? ¿Cómo podrá reflejar, pues, los múltiples formas de pensar y posiciones que hay en una sociedad plural? Ah, bueno… Supongo que lo han platicado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo primero que hemos reflexionado es que el trabajo de un ayuntamiento, que es al que vamos a observar y al gobierno, no es un asunto solamente político ni solamente ideológico. Es un asunto de administración civil, de servicios básicos, ¿no? De limpieza, de seguridad, etcétera. Las funciones sustrativas del ayuntamiento. Y para eso, pues, no se requiere otra cosa más que, pues, querer ejercer como ciudadano tus derechos de que el gobierno te dé los servicios que dice que te tiene que dar. O sea, no… yo no lo veo con mayor problema y así lo hemos percibido en el observatorio. No, no… también hemos tomado algunos acuerdos, Arnoldo, como que no seamos una instancia de gestión. No va a ir la gente con nosotros a decirnos sus problemas y no se los vamos a solucionar nosotros. Nosotros vamos a ayudarles a ellos a encontrar, a definir los problemas. Y luego, tal vez a proponerles soluciones, pero que ellos decidan cuáles son soluciones. Y en todo caso los acompañaremos, pero no seremos quienes haga el trabajo en lugar de ellos. ¿Cómo se integra el observatorio? O sea, ¿cuánta gente toma parte de él? ¿Qué me pueden decir al respecto? También hay que ser transparentes en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, empezamos un grupo pequeño en un principio, con la idea que se le ocurrió a Carlos, que ya le venía trabajando desde antes. Y posteriormente, bueno, pues se fueron sumando otras personas. Al día de hoy es un grupo colegiado importante, multidisciplinario, digamos. Y obviamente, pues procurando que haya distintos perfiles, con el fin de que se pueda desarrollar mucho mejor cualquier actividad. Y la idea es integrarlo con 21 personas, si esto es posible. Todavía no tenemos una directiva formal. O sea, el tema de la maestra Silvia, ¿cómo es? Le dieron alguna representatividad, ¿no? Sí, de hecho, porque todavía ahorita no está decidida por la Asamblea General, que es el órgano máximo que se va a constituir, para el efecto de darle formalidad. Nosotros sabemos que los actos existen desde el momento en que nos ponemos de acuerdo, pero… Exacto. Hay formalidades que se tienen que agotar, que son en las que está trabajando de una manera muy puntual, pues una comisión. Y una vez que ya esté perfectamente delimitadas las funciones, perfectamente integradas las comisiones, perfectamente integrados los órganos, pues se le dará la formalidad que la ley exige, porque un organismo de esta naturaleza debe tener una conformación jurídicamente adecuada. No queremos invadir competencias, hay que ser cuidadosos, a veces el entusiasmo, las ganas de hacer las cosas, nos pueden conducir a llevar a cabo acciones equivocadas. Así que hay que ser cautelosos, nos vamos a constituir adecuadamente… O que puedan ser malinterpretadas también. Sí, y obviamente vamos a ser muy respetuosos de las competencias de las autoridades, porque como vamos a tener contacto con ellas, no solamente con la autoridad municipal, seguramente habrá muchas aristas en las que toquemos otro tipo de autoridades, pero cuando tratemos a la autoridad municipal, la vamos a tratar con mucho respeto y atendiendo a las competencias que tiene y a las competencias que va a tener el observatorio. Ahora, bueno, viendo la experiencia de León, para no terminar en opiniones un poco subjetivas, un poco personales, hay que recurrir a instrumentos de investigación social, encuestas, estudios de indicadores, etcétera. ¿Esto también está contemplado? Sí, por supuesto. Mira, nosotros vamos a tener… Aquí me gustaría aclarar un poco el sentido de lo que somos como observatorio. Se nos ha cuestionado mucho el tema de somos una segunda parte o una continuación, o no somos algún… que nuestro origen viene ligado a la Observatoria de León. Nosotros tenemos dos diferencias que nos parecen sustanciales. La primera diferencia que nos parece sustancial con la Observatoria de León y que nos distingue, no porque aquello esté mal, simplemente somos modelos diferentes. Nosotros somos una iniciativa ciudadana, en absoluto, completamente ciudadana. Nosotros surgimos de una idea que se le ocurrió a tu servidor, que invité a otras personas, luego la empezamos a perfeccionar, empezamos a dar vueltas y empezamos a salir. Y salimos de la sociedad para la sociedad. La otra diferencia es que nosotros no recibimos dinero. ¿Tú crees que el de León no? ¿Por la presencia de alguien ahí? Yo no quisiera discutir esa… Yo siento que es una de las diferencias que tenemos. Ya se lo preguntaremos a Luis Alberto Ramos, que va a venir en estos días. Muy bien, qué bueno. Pero insisto, el modelo de ellos así les ha funcionado, qué bueno, ¿no? Es un modelo diferente. Nosotros también venimos con el tema de la independencia económica. Nosotros no tenemos, de ninguna manera, por el momento y cuando menos en el mediano o largo plazo, corto plazo, perdón, no tenemos la intención de recurrir a fondos públicos para la manutención de este observatorio. Esa es otra diferencia que nos parece sustancial. El de León surge con un convenio con el gobierno municipal de Ricardo Sheffield, que luego se interrumpe con Bárbara Botellos. Así es, y a nosotros nos parece que no, en este caso, el de Guanajuato, no es el modelo que sería correcto seguir. Pero sí hay que fondearse. Vamos a fondearnos. Ahorita estamos fondeándonos con recursos de nuestros bolsillos. Todos hemos puesto poquito, mucho, lo que sea, pero hemos puesto algo de dinerito. Y la otra forma de que nos vamos a fondear es que una vez que estemos constituidos con todas las formalidades jurídicas que acaba de mencionar Chuy, vamos a recurrir a fondos internacionales y fondos nacionales, pero privados. Siempre privados. O sociales, ¿no? O sociales. Que hay también. Bueno, sí. O fundaciones. Fundaciones, exactamente. Bueno, Guanajuato tiene características especiales. Además de todo, lo que conocemos es una ciudad que requiere otros equilibrios por su carácter histórico, por su carácter arquitectónico. ¿Hay que, también tiene pensado revisar esa parte o nada más es una administración municipal que tiene que ser eficiente? ¿Cómo están empezando las cosas? Bueno, todavía no estamos entrando en detalles en relación con ese tipo de cosas. Sin embargo, como hace rato lo comentaba, la competencia del observatorio no se va a centrar exclusivamente en la administración municipal. Guanajuato tiene una característica especial. Guanajuato es la capital y, por lo tanto, bueno, pues es la sede de los poderes. Ahí se desarrollan una serie de actividades. Se despliegan también muchas competencias del gobierno y, obviamente, pues tienen mucho impacto en la ciudad. Y el observatorio no va a ser observador, digamos, exclusivamente de las actividades municipales. ¿Es patrimonio de la humanidad? Es una ciudad patrimonio de la humanidad. Es un hermano conservantino que interviene al gobierno federal. Hay una serie de cosas. Hay muchas cosas que van más allá de lo que puede hacer el ayuntamiento. De suerte que el observatorio, pues tendrá que ser observador de muchas de las cosas que van a influir en la ciudad, sean de la competencia municipal, de la competencia estatal o incluso de la competencia federal. La Universidad de Guanajuato. Por supuesto. La universidad y, bueno, pues hay una serie de entidades. Ahí tenemos la sede de los poderes, como decía, y también la sede de muchas otras instituciones que despliegan sus funciones dentro de la ciudad y, obviamente, dentro de la capital. Se han realizado una tarea complicada. Es una tarea compleja, es una tarea muy rotadora, muy interesante. Y sí vamos a observar fundamentalmente el desempeño de la Administración Pública Municipal, del gobierno municipal. Pero también tendremos que en un momento dado observar la acción de las otras asocieras de gobierno y de los organismos o de las organizaciones que estén dentro del municipio en tanto incidan en esta administración. No vamos a observar a la Universidad de Guanajuato como una enteja general, sino simple y sencillamente en cuanto las acciones de la universidad incidan en la vida política, en la vida social, en la vida económica del municipio. Así va a ser en el mismo caso del gobierno del Estado. La cotidianidad de la ciudad, ¿no? Exactamente. Si el gobierno del Estado toma políticas que vayan y contravengan o vayan a afectar el desempeño de la Administración Pública, pues estaré con nosotros para señalarlo. En cuanto sea, incidan en el gobierno municipal. Lo demás ya es... Posteriormente a lo mejor jugaremos algo en ese sentido, pero por lo pronto nos vamos a acotar estrictamente el municipio. Todavía no llegan a los 21 integrantes, según te entendí. No, aún no. Esta es la convocatoria. ¿Quién puede formar parte? Alguien puede llegar y decir, yo quiero ser miembro del observatorio, ¿hay algún filtro? ¿Cómo lo han pensado? Es por invitación. Estamos invitando, nosotros nos ponemos de acuerdo, hacemos propuesta. Ahora, los que empezamos, empezamos a proponer y entonces empezamos a decidir quiénes sí o quiénes no, por lo que la forma es... ¿No corres el riesgo de hacerle un club de Toby? Puede ser, puede ser que sea un club de Toby. Sin embargo, en esta ocasión creo que fue muy exitoso el resultado. La convocatoria. Porque la convocatoria, hay personas de todos lados, hay personas de todas las carreras, hay ingenieros, hay abogados, hay de todo mundo, hay matemáticos, hay químicos, hay una conformación muy heterogénea y además muy valiosa y mucha experiencia sobre todo. Hay muchísima experiencia que está puesta al servicio de los guanajuatenses, entonces eso nos enriquece mucho en lo que podamos en un momento de aportar. Pero no creo que seamos un club de Toby, más bien al contrario, vamos a hacer una organización muy abierta. Te voy a decir, el primer nivel que es en un momento dado el que va a tomar en un momento las decisiones que es el Consejo General, que es el que tiene 21 integrantes máximo. Ese sí será un consejo que está determinado, que será el número de personas y demás. Sin embargo, vamos a tener un segundo escalón, que vamos a hacer comisiones con objetivos muy particulares. Vamos a tener las comisiones, ¿cómo se llama? Consejos Técnicos Especializados, donde se van a tratar… También por invitación. Por invitación y por autopropuesta o por propuesta. Así que cualquier ciudadano que quiera participar dentro del programa de expertise, por ejemplo, vamos a tener seguramente un Consejo Técnico de Turismo. Obvias razones, la ciudad de Guanajuato es turística. De cultura. También puede ser otro, o juntos, cultura y turismo. No, no los juntes, son dos cosas distintas. Eso es lo que nos están haciendo. Muchas veces hemos equivocado en ese tema. Sin embargo, bueno, entonces, si por ejemplo alguien tiene la inquietud, desde ahora, de pertenecer a alguno de los consejos que en su tiempo haremos a conocer, vamos a dejar, Memo va a dejar aquí un correo para que nos manden su propuesta de que yo quiero pertenecer a tal, o quiero proponer a tal persona, etcétera, etcétera, en tal consejo. Es ahí donde se va a tener que hacer la participación. Va a dejar de ser el club de TOBI que pudiera parecer que es para abrirse a la sociedad y que cualquiera que participe y que tenga tiempo disponible, lo haga. ¿Cuánto se dan de plazo para que ya esté funcionando plenamente, para que ya, bueno, no se cuente con una página web, empiece a ver productos de la observación a la autoridad? ¿Cómo van su cronograma? Nuestro cronograma es que a principios de septiembre ya vamos a empezar a marcar temas de nuestra observación, de los que vamos a tener sujeto a observación, digamos, vamos a empezar a marcar nuestra agenda. Ahora, septiembre, a principios de septiembre también tendremos que tener ya nuestra página web. Eso es dentro de una semana. Dentro de una semana. Tendremos que tener ya nuestra página web y un canal de comunicación ya mucho más ágil, como son las redes sociales. Tenemos, yo creo que la segunda semana de septiembre estamos ya en posibilidad de marcar nuestra agenda cuando menos de aquí a final de año, de tener ya nuestra página de internet, la dirección, todo ya lo que estamos construyendo. Y nuestras redes sociales. Esa es otra de las formas en la que la gente va a poder participar a través de esos instrumentos. Muy bien. Bueno, pues seguiremos platicando. Me imagino que será una fuente recurrente para muchas cosas. Estas organizaciones siempre, el hecho que estén observando la autoridad para nosotros es muy importante. No sé, nos proporciona cierta legitimidad en el contraste con las posiciones públicas. Entonces, pues consideren invitados permanentes. Gracias, muchas gracias. Gracias. Pues aquí estamos. Y atentos a esta conformación y una vez que definan a sus órganos directivos. Así es. Te lo haremos saber de tiempo y forma. No estamos, obviamente, más que contentos de esta participación porque nos acercan mucho a los ciudadanos y nos dan la oportunidad de aclarar. Porque todo el mundo tiene un concepto de lo que es un observatorio ciudadano. Nosotros también. Entonces, nosotros queremos socializar el concepto de nosotros para ver si... Es que como todo hay que ganar credibilidad frente a... Esa es la principal. Como dice la Biblia, por nosotros nosotros nos conocerán. Es un proceso largo, es un proceso arduo, pero vamos a tener que seguirlo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos Memo, Jesús. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Allí estaremos atentos a la evolución del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Yo voy a hacer una pausa para continuar. Estamos por recibir a los jóvenes de este Congreso México es Nuestro, que se lleva a cabo aquí en León, pero que es una iniciativa nacional.